Música 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 Ahí va algo, ahí va algo, hay un feliz ahí Ahí va Hay un feliz ahí A ver el tangor Le viste algo o que? Ahí va Le tiró ahora A la lecha Ale, ale, ale A la derecha Dale a la derecha A la derecha A la derecha Saque caña Caña Dale a la derecha Dale a la matracha Música 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 Ya sabes esto cayó eh No hagaslo ya hace rato Como andamos de Pemex Todavía no parpadea Ya estamos de top shot Estuvo de gancho al lateral Estuvo chiquillo El gancho chiquito acá está Ah estuvo Ya que enganches con el chiquito Si va dentro o no Fíjate bien Si no es complicada la maniobra Deja la barra Y te vas todas las maniobras Se la dejas a Richi Ah si se arma Ah eso si puede ser Solte la pancera Ricardo Si No eres Jajaja Es para ser un pendejo completo Jajaja Si no con la pelota Ahí están Aquí están Es el hiperventilar Están en primer lugar Para la pelota Está parado que Si Estamos Están en principio De la pelota un poco de trigor, déjame ver la línea el manchón de un pase, le falla el primero pero sale poquito güey, con la mano se quedó con la boca, el pico es así sí, hace lo que es, guau, guau chécale la temperatura por favor a tu tocayo Ricky ¿dónde? chécale la temperatura como anda de crudo jajaja, ¿qué pasó? yo pensé que quería que le dieran una metida de dedo para que te la temperatura jajaja ¡oh ya no! ¿Te enseño? ¿Le vas a dar la bala o no? Sí, yo creo que sí A ver que se calce más corte de ahí ¿Ya haces esto? Sí ¿Ves? Sí, nada más quiero calzar un poquito más malo Sí Este casi no ha corrido, bueno Sí Sí Yo veo el tulipán Ya se vio Sí 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 Un poquito más malo ¿Vale? Sí 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 Í keceres No tengo ni caballo No tengo ni caballo No tengo ni caballo No tengo ni caballo Voy a mostrar Voy a ver si puede de Macañado ¿Para el caballo o no? Está bueno, eh Está bueno, eh Para mí como yo ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Macaca, macaca! ¡Macaca, macaca! ¡Mamá, papi! ¡Quí no! Aquí lo tengo yo, ve ¡Agarra la soga, eh! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Aaah! ¡Vamos! 2 2 2 3 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16